Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con Janine Cruz, a quien le damos la bienvenida. Janine es presidenta del Consejo de la Comunicación. Y bueno, Janine, hoy analizamos esta situación que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional. Se aprobó este informe de minoría, un informe que a criterio de ONGs, de fundaciones que promueven la libertad de expresión, sería regresiva para derechos, consagraría la censura previa. ¿Cuál es su criterio al respecto? Y bueno, ¿por qué cree que no pasó, no tuvo el apoyo necesario la ley de libertad de expresión que propuso el presidente? Verónica, buenos días. Un abrazo para todo el Ecuador también, quien se enlace este importante medio de comunicación. Primero, es lamentable saber cómo desde la revancha se legisla sin pensar y sin repensar la afectación que se le hace al Estado ecuatoriano. Lamentablemente, hay artículos que nos hacen ruido, como por ejemplo, cuando se incorpora lo que es la responsabilidad ulterior, tanto de los medios de comunicación como de los periodistas, y se abre para la posibilidad de sancionar penalmente, pues el legislador claramente en el artículo 11 habla de que sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole a las que haya lugar se pueda sancionar. ¿Qué otra índole hay aparte de las acciones civiles? Las acciones penales. Entonces, esto es totalmente regresivo y es lamentable saber cómo no se han dado el trabajo y analizar inclusive lo que aconteció en su momento en el país frente a la judicialización del trabajo periodístico. Hay sentencias clarísimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde le obligan al Estado a no dar posibilidad o articulado que transgredan o cometan nuevamente la judicialización en este caso. Pero no solamente eso. Cada vez que vamos analizando la norma aprobada el día de ayer por 75 votos a favor, es por ejemplo el artículo 17 de la reforma. Si incorpora un artículo sobre información falsa, ahí se establece que el Estado ecuatoriano debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos y queda prohibida la difusión de información falsa. ¿Ahí es la verdad de quién? ¿Del Estado? Exacto. Imagínense lo que eso sería que desde el Estado digan, por ejemplo, lo que acaba de informar radiosucesos no tiene veracidad. Inmediatamente estamos censurando y estamos afectando de manera drástica al trabajo periodístico, a la libertad de prensa, pero también a dejarle al ciudadano informado de lo que acontece a nivel de las diferentes esferas, tanto económica, política, en nuestro país. Entonces, me parece que no han tenido la responsabilidad del caso para sacar esta clase de artículos que son totalmente atentatorios a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, pero también nos preocupa que le den a la Defensoría del Pueblo, al Defensor del Pueblo, el tema de defensores de audiencias y lectores, quienes serán, dicen los funcionarios públicos, de esta institución. Es decir, se elimina la Supercom y ahora se le quiere dar esas atribuciones a la Defensoría del Pueblo. Una discusión que en la Asamblea, en su momento, ya se zanjó y que se dijo no se va a hacer así. Así es. Pasamos de ver una Supercom que sancionaba, perseguía medios de comunicación si no estaban en la línea discursiva del gobierno, a querer imponer a la Defensoría del Pueblo que sea una comisaría de quejas. Cuando la naturaleza del Defensor del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo, es justamente cuidar los derechos de los ciudadanos de un Estado. En este caso, pues, con estas imposiciones recaemos en lo que usted acaba de señalar, en convertirle a la Defensoría del Pueblo en una Supercom. Y también hay que entender algo, no solamente esta normativa, se legaliza la existencia de medios gubernamentales que tengan el objetivo, en este caso, de difundir lo que hacen los funcionarios públicos, en lugar de garantizar la comunicación, en lugar, pues, de hablar de lo importante que es que la ciudadanía se mantenga informada, ¿no? Y sí me preocupa algo, me preocupa que han dejado pasar un debate importante como es el poder definir lo que son los medios digitales. En lugar de dar esta definición, incorporan, por ejemplo, los incorporan a los medios digitales como medios privados y se abre una definición para ponernos en una categoría de medios religiosos y medio de las universidades. Desde aquí yo quiero comentarle a usted que con cuidado, atención, nosotros hemos analizado el artículo 42 de la reforma, donde claramente reza el artículo que los medios de comunicación privados son personas naturales, son jurídicas de derecho privado, con o sin finalidades de lucro, cuyo objetivo es la prestación de servicios comerciales a través de plataformas digitales o tecnológicas de la comunicación. Pero lo que ellos no hablan es que la inversión pública en publicidad se establece que el 33% de esta inversión pública sea ocupada por los medios privados, el 33% por los medios públicos y el 34% medios comunitarios. Esto es un golpe a la sostenibilidad de los medios privados. Entonces, lamentablemente, legislan desde el desconocimiento y lo que pretende esta nueva normativa es camuflar una Supercom donde se pueda penalizar a quien critique a la autoridad. Ahora, Janine, ¿por qué cree que una vez que se zanjó este debate de esta ley de comunicación, que incluso se eliminó el reglamento, se insista desde ciertos grupos políticos a volver al pasado, a regresar en derechos, parece que no se aprendió nada de todas las violaciones a la libertad de expresión que se cometieron en una cierta década? Vea, Verónica, esta es una ley construida desde la revancha. No se fija un sistema, por ejemplo, de protección que vincule a otras instituciones estatales a la protección de los trabajadores de la comunicación. Ahí era el debate donde tendría que centrarse si tanto quieren cuidar este derecho tan fundamental, el derecho humano como es el derecho a la comunicación. Se fija una serie, por ejemplo, de responsabilidades al Consejo sin recursos, lo que hará que la protección de periodistas se convierta en un mero enunciado. ¿Por qué no consideran que lamentablemente en el debate democrático debe existir posturas a veces que no nos guste, pero en un debate serio, con documentos, con análisis de sentencias internacionales, se puede llegar, obviamente, a una línea donde se pueda presentar al país una ley que pueda corregir, que pueda proteger a este derecho tan fundamental que a la par va con un Estado democrático? Mire usted, por ejemplo, me parece totalmente descabellado saber que el Consejo de Comunicación pueda asumir la vigilancia o no de que los medios de comunicación cumplan las normas deontológicas. Es decir, quieren convertir a un Consejo en un juez moralista. ¿Qué puede ser el Consejo de Comunicación, en este caso, si ustedes tienen una libertad de tener su estilo periodístico? ¿Nosotros cómo podemos, en este caso, poder imponer que cumplan las normas deontología? Es tan de responsabilidad este tema que se da justamente en un análisis de poder entender la responsabilidad del medio de comunicación y también del quehacer profesional. Por eso nosotros entendemos que esto es una ley construida, lamentablemente, desde la revancha, no pensando en proteger a un país democrático, no pensar en mejorar un sistema de protección. Nos olvidamos, lamentablemente, de esa deuda que se tiene con los familiares de los colegas del comercio. Se olvidaron de la judicialización en su momento. No aterrizan en temas tan puntuales como fue el caso, por ejemplo, de Emilio Palacios versus Universo. Y esto nos deja, obviamente, un solo camino, que espero que el Ejecutivo pueda vetar totalmente esta normativa y al año, pues, se pueda, mientras tanto, poder caminar con un reglamento. Bien, 7.57, dialogamos con Janine Cruz, presidenta del Consejo de la Comunicación. Y a propósito de lo que usted menciona, porque ya varias ONGs, Fundamedios, de la Red de Periodistas Libres, han dicho que se debe vetar en su totalidad este proyecto por ser regresivo a derechos. Y también, desde la Secretaría de Comunicación, a través de su cuenta de Twitter, mencionó un comunicado que el gobierno rechaza enfáticamente la aprobación de estas reformas. Y, pues, me imagino que con este rechazo público va a vetar el proyecto. Ahora, le queda un año porque la Asamblea no va a poder tratar esto en un año. Durante ese tiempo, Janine, entonces, ¿se puede impulsar algún tipo de reglamento desde, por ejemplo, el Consejo de la Comunicación, desde el Ejecutivo? ¿Cómo sería el proceso? Nosotros esperamos que en este caso exista por parte del Ejecutivo el veto total y se pueda desde ahí poder emitir un reglamento. Hay una de las dificultades, por ejemplo, que nosotros tenemos como Consejo. Con la eliminación del reglamento del 2013, muchos medios digitales se quedaron sin poder registrar en el Consejo de Comunicación. Y este es uno de los pasos importantes para poder, por ejemplo, tener publicidad con instituciones públicas. Nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos un reglamento donde se defina, primero, que es un medio digital y que ellos tengan toda la facilidad de poder registrarse. Entonces, temas tan sencillos que conllevan a un gran apoyo al trabajo periodístico, pues tienen que ser analizados. Así que nosotros estamos en la espera de que el Ejecutivo pueda vetar totalmente. Y bueno, después de un año esperemos que la Asamblea pueda entender que esta ley no es que le afecte al gobierno, le afecta a un país. Y nos parece importante en poder refrescar lo complicado que fue una ley mordaza donde se judicializó, donde se persiguió. Pero había un trasfondo, que los periodistas dejen de investigar temas de corrupción. Así que nosotros vamos siempre a defender esa línea tan sensible de la libertad de expresión, pero también con garantías para que el trabajo periodístico pueda tener, pues, la facilidad para acceder a información y se pueda generar desde el Estado, pues, estas condiciones para el respeto a la libertad de prensa. Y lo que dice Yanine es cierto, ¿no? Ayer Anderson Boscan recordaba tantos casos de corrupción que se conocieron gracias al periodismo, al periodismo de investigación. Y que, obviamente, ¿a quién le va a gustar que le saquen eso, no? Son las 7.59 y dialogamos con Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación. Estamos conversando sobre lo que ocurrió ayer en la Asamblea. Se aprobó este informe de minoría de un proyecto de ley de comunicación, de reformas a la ley de comunicación, que a criterio del mismo gobierno de ONGs que defiende la libertad de expresión es regresivo a derechos, sería volver una ley mordaza. Y, bueno, cabe esperar qué hará el presidente, si es que lo veta o no. Al parecer, lo va a vetar. Y, mientras tanto, pues, se tendrá que reglamentar ciertos temas, como yo le ha mencionado Yanine Cruz. Ahora, Yanine, también el Consejo de la Comunicación está, bueno, trabajando para un sistema efectivo de protección para los periodistas. No ha sido una tarea fácil, me imagino. Está encaminado en ello. Cuéntenos qué avances se han tenido. Porque ya hay un consejo que se reúne con sociedad civil, que emiten alertas, emiten ciertos criterios de protección cuando hay ciertos casos que lo requieren. ¿Cómo se está avanzando en este sistema de protección para los periodistas? Es justamente nuestra preocupación, porque con la vigente ley, la reformada en el año 2019, pues, se da la responsabilidad del Consejo en el artículo 42,1. Pero habla de manera tan amplia del sistema de protección que no hay la responsabilidad de otras instituciones para poder encaminar de manera más efectiva. Sin embargo, se ha caminado, por ejemplo, con convenios. Uno de los convenios más importantes que logramos en estos últimos meses fue con la Fiscal General del Estado, donde tenemos un canal de comunicación mucho más directo. Hay que entender que el trabajo periodístico conlleva, pues, también esa posibilidad de criticar mucho a las autoridades del poder. Y muchas de las veces los colegas no se sienten cómodos con presentar las denuncias a la propia Fiscalía General del Estado. O pasa también porque no creen en la institucionalidad del país. Y esto ha sido también súper complicado para nosotros porque ahora el Consejo, con las alertas que se logra elevar, se trata de canalizar con la Defensoría, perdón, con la Fiscalía General. Por ejemplo, lo que pasaron en las manifestaciones, se dio a conocer 37 agresiones que se tienen que ser investigadas porque no solamente atentaron contra la libertad de expresión, sino que golpearon, subrayeron sus cámaras fotográficas, su equipo de grabación y también eliminaron material del trabajo periodístico. Entonces, esto ha sido tan importante como importante fue también el apoyo en estas últimas semanas de organismos internacionales. Nosotros tuvimos una reunión con el alto comisionado de la UNESCO donde primero se alertó por cómo se ve en nuestro país el trabajo periodístico. Está tan estigmatizado, está tan etiquetado de prensa corrupta, lo que no permite que exista por parte de otros sectores el respeto al trabajo periodístico. Así que estamos articulando con ellos un camino, una hoja de ruta para poder trabajar sobre todo en campañas de no estigmatizar o no etiquetar a la prensa como prensa corrupta. Y lo más importante es, Verónica, que desde el Consejo estamos trabajando en una planificación para hablar de un sistema de protección, porque las alertas no es un sistema de protección, es un producto de lo que tiene que mantener un sistema de protección. Las alertas nos permiten nosotros también tener desde esta institución pública datos para poder generar una política clara pública de poder entender que está en riesgo el trabajo periodístico, de que, por ejemplo, no se entregue información a los periodistas para que continúen las investigaciones. Y esto como dato, pues, poder hablar desde las instituciones en ese compromiso. Por ejemplo, hay investigaciones desde la academia, como por ejemplo de la Universidad de Loja, que se levantó con otra universidad a nivel internacional, los datos de salud mental de los periodistas. ¿Qué se está haciendo en esa materia para poder sobrellevar o para poder asistir en este tema tan sensible como es de salud mental? Pero también vamos al otro lado, la corresponsabilidad que tienen los propios dueños de los medios de comunicación con su personal. Así que esperemos que para finalizar este año tengamos ya un sistema mucho más amplio y donde se generen responsabilidades por parte de otras instituciones, si sea justamente la mesa técnica, la sociedad civil, quien vaya analizando si hay o no el cumplimiento de esto. Y esperemos que desde organismos internacionales se siga apoyando, porque lo que no se tiene es presupuesto por la situación inclusive actual que vive el país. Pero estamos con toda la predisposición de, por ejemplo, golpear las puertas en la Cumbre América. Nos dijo el presidente de la CIP, el director ejecutivo, de que va a haber un apoyo económico a quienes quieran seguir con las asistencias técnicas o implementar un sistema de cara a los periodistas.